empezaremos con el drive el drive es el golpe más importante del tenis es el que más repetimos es el que es el que nos permite dominar mejor la pelota podemos darle bastante más potencia con el drive que con el revés por eso creo que es muy importante prestar atención y mejorar este golpe bien yo con el drive intento llevarme la raqueta atrás con la cabeza la raqueta alta intento pegar el golpe un poco delante del cuerpo y luego mover muy rápido la muñeca eso tiene inconvenientes y tiene partes positivas los inconvenientes es que en pista rápida a veces es mejor pegar la pelota un poquito más plana y no darle tanto efecto pero sigue en pista de tierra cuando consigues mover la muñeca así de rápido la pelota salta mucho no la empuñadura yo te aconsejo que la cojas de forma que te sientas cómodo pero que al mismo tiempo te permita dominar la raqueta no tendría sentido cogerla de esa manera si después no pudieras dominar la cabeza de la raqueta siempre es importante poder dominar la cabeza de la raqueta vamos desde una posición lógica que sería esta donde la cara de la raqueta está plana a una posición exagerada que sería cogiendo la de esta manera claro esta posición para mí no me gusta porque te permite muy poca variedad en el golpe es muy difícil desde aquí girar la muñeca entonces yo creo que la mejor posición estaría entre esa que te permite dar todos los efectos a la pelota pegarle plano listado cortado incluso hacer una dejada pasa hasta esta que también va bien es ya para dar un mayor efecto pero bueno tienes todavía el recurso de poder variar el golpe ahora veremos cómo rafael coge la raqueta nos explicará cómo lo hace él bien yo cojo la raqueta un poco más cerrada esto me permite dar más efecto a la pelota sobre todo para jugar sobre pista de tierra va mejor pero también no la cojo exageradamente cerrada como para que no me pueda servir para las otras pistas de pequeño la cogía un poquito más continental pero a medida que vienen pasando los años me metí muy muy pronto en el circuito profesional y eso hizo que no tuviera la fuerza necesaria como como para poder competir contra los otros rivales que eran mayores que yo tenía el doble de fuerza y tuve que terminar cogiendo la más cerrada y eso pues me permite tener un poco más de seguridad que la pelota me coja más efecto y esto no quiere decir que cuando cambio superficie no poder pequeñas variaciones pero mi empuñadura la básica es es esta la posición de los pies siempre tenemos que tener una posición de pies que nos permita tener un buen equilibrio en el cuerpo y que nos permita tener fuerza que nos permita dar un golpe potente a la pelota si tuviéramos esta posición aparte de no tener un gran equilibrio difícilmente sacaríamos un buen golpe no entonces intentaremos siempre tener las piernas abiertas ligeramente flexionadas esto hace que el golpe sea mucho más fácil y después a la hora de golpear nos apoyaremos hacia adelante para poder pasar el peso del cuerpo de atrás hacia adelante rafael nos enseñará cómo lo hace bueno yo personalmente voy variando depende del golpe no a veces si la quiero tirar más hacia arriba me apoyo más hacia atrás si quiero pegar un golpe de ataque meto el cuerpo más hacia adelante y si es un golpe intermedio pues más o menos mantengo la posición del cuerpo y la potencia en medio no también hay diferencia entre la pista rápida y la pista de tierra bien la pista de tierra así que el cuerpo tiene que estar al menos en mi caso un poco más apoyado hacia detrás esto me permite dar un poco más de altura a la pelota que me coja un poco más de efecto y si que sobre pista rápida mi cuerpo tiene que estar mucho más apoyado hacia adelante para poder golpear la pelota del rival cuando está subiendo eso me permite jugar más agresivo y tener más control de la pelota es importante ver y lo veremos después como él ajusta bien el último paso apoyando el pie derecho apoyar el pie derecho y después sale su brazo a golpear la pelota veamos como rafael va ajustando bien los pies a medida que van pidiendo bolas diferentes hay que flexionar más o menos las piernas según donde queramos golpear la pelota si la pelota viene alta pues flexionaremos un poco menos si por el contrario el contrario nos ha jugado una pelota baja debemos ajustar bien la posición de los pies y bajar bien el cuerpo recordemos es importante siempre el peso del cuerpo hacia delante si observáis en algunas bolas bajas rafael flexiona de manera exagerada las piernas eso le permite tener mayor control y dar mucho más defecto vamos a ver la mecánica del golpe desde esta posición desde la posición de espera enseguida que vemos hacia dónde va la pelota iniciaremos el movimiento de la raqueta hacia atrás no esperemos mucho porque si no añadimos una dificultad al golpe empezaremos nos llevamos la raqueta hacia atrás con un ligero movimiento circular hasta llegar a esta posición con la cabeza de la raqueta arriba raqueta atrás el brazo más o menos relajado apoyamos hacia delante intentamos ya salir hacia la pelota miramos de golpearla un poco delante del cuerpo acompañamos pasamos la punta de la raqueta hacia delante en dirección al campo contrario y acabamos el movimiento el movimiento lo podemos acabar aquí o aquí donde prefiramos prefiramos ahora bien es importante que siempre mantengamos la altura de la raqueta no acabemos muy abajo que nos costaría pasar la reta ahora vamos a ver un golpe de rafael en cámara lenta y lo vamos a analizar mirada fija en la pelota piernas abiertas piernas abiertas piernas flexionadas la cabeza de la raqueta alta aquí espera rafael la pelota aquí rafael se ha llevado la raqueta atrás la cabeza de la raqueta está alta la mirada fija en la bola él se ha colocado ya de lado el pie derecho está ligeramente levantado porque así le permitirá ajustar bien el golpe le permitirá ajustar la distancia y a partir de aquí va a salir a golpear la pelota aquí vemos que la cabeza de la raqueta está más baja que la pelota más baja que la mano en la preparación estaba por arriba y ahora está por debajo eso lo hace rafael para poder imprimir mucho efecto a la pelota el impacto es bueno golpeamos en el centro de la raqueta y golpeamos un poco por delante del cuerpo después del impacto la raqueta se gira queda ligeramente inclinada mirando hacia abajo eso le permitirá a rafael dar mucho efecto a la bola vemos que el giro de la raqueta ha sido completo y que la muñeca está relajada creo que el golpe ha sido bueno intentamos golpear la bola cuando ésta está en su punto más alto incluso mejor un poquitín antes eso hará que él aprovechemos bien la fuerza del rival para conseguir un buen golpe hay que intentar que raqueta piernas cuerpo todo va en la misma dirección el consejo que yo te doy es que el golpe es de forma natural hay una sensible diferencia entre el golpe de drive dado en pista de tierra y el golpe de drive dado en pista rápida en el golpe de drive para la pista de tierra el giro de muñeca es mucho más pronunciado porque lo que intentamos es dar un efecto mucho mayor la posición de los pies es más abierta el golpe sería más o menos este de aquí nos llevamos atrás la raqueta tiramos hacia delante dejamos caer la cabeza de la raqueta y giramos a gran velocidad la cabeza de la raqueta el saludo el saludo el saludo Mientras que para el golpe en la pista rápida la posición de los pies ya habría variado un poco el pie izquierdo en este caso ya que yo soy derecho se adelanta y el movimiento intentamos que sea más recto con menos giro de muñeca y que vaya más directo hacia adelante sería este movimiento el de pista rápida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El golpe defensivo carga el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda y juega con bastante más efecto. Intenta jugar la pelota mucho más alta. Intenta hacer una bola larga y alta. Flexiona bien las piernas.